Cuando hablamos de inseguridad, hablamos de miedo, ese miedo que nos aterra. Luis Monge, en su cuenta de Twitter, dice, no para la ola de violencia en Ecuador, pero ya regresará la seguridad. Vamos a ver. En Guayas no paran los asesinatos. Los intentos de sicariados se registraron en el suroeste de Guayaquil. Continúa la ola de violencia en la ciudad de Guayaquil. La grave situación de inseguridad que vive Ecuador parece no tener fin. Esta inseguridad que vivimos en la provincia, tenemos que cambiarla. La gente no puede seguir viviendo con miedo. ¿Qué pasa con el tema de seguridad? No tenemos seguridad en el país. ¿Qué propone de solución el Estado? Que nos armemos. Para que nosotros empecemos una guerra contra los relincuentes, no lo vamos a hacer. Esa es una función del Estado, es una obligación del Estado, es darnos seguridad. ¿Qué es lo que nos corresponde ahora a nosotros? Saber elegir bien en las próximas elecciones. La revolución ciudadana se caracteriza por lo selectivo. Nosotros somos un equipo de trabajo. Con experiencia, convertimos a Ecuador en el segundo país más seguro de Latinoamérica. Y sí, no para la ola de violencia. Siguen creciendo más y más. Ahora mismo en algunos sectores ponían bombas. Había problemas de inseguridad en el Ecuador. Recuerdo que hace minutos, horas atrás, en Durán, precisamente en el Consejo de la Judicatura, había un problema de una alerta. Esperemos que no suceda nada más. Ecuatorianos, cada día que pasa, vuelve y se vuelve. No vuelve. Se acrecenta más esta inseguridad que nos ha dejado Moreno con Lazo. El país ya no lo soporta. Ya no aguantamos más aquello. Y no lo aguantamos porque estamos cansados de lo mismo de siempre. Estamos cansados de que nos sigan diciendo que nos van a solucionar los problemas, cuando en realidad no solucionan nada. Este Ecuador maravilloso necesita tener, más que seguridad, calidad y calidez de vida. Solo lo podemos lograr con una revolución altiva, soberana. Una revolución de todas y todos, donde todos participemos para hacer días mejores. Ojalá y lo podamos hacer a la brevedad posible. Si es cierto que ya falta poco, es cierto que ya casi no falta nada. En Guayas no paran los asesinatos. Los intentos de sicariados se registraron en el suroeste de Guayaquil. Continúa la ola de violencia en la ciudad de Guayaquil. La grave situación de inseguridad que vive Ecuador parece no tener fin. Esta inseguridad que vivimos en la provincia, tenemos que cambiarla. La gente no puede seguir viviendo con miedo. ¿Qué pasa con el tema de seguridad? No tenemos seguridad en el país. ¿Qué propone de solución el Estado? Que nos armemos. Para que nosotros empecemos una guerra contra los delincuentes, no lo vamos a hacer. Esa es una función del Estado, es una obligación del Estado, es darnos seguridad. ¿Qué es lo que nos corresponde ahora a nosotros? Saber elegir bien en las próximas elecciones. La revolución ciudadana se caracteriza por lo selectivo. Nosotros somos un equipo de trabajo, con experiencia. Convertimos a Ecuador en el segundo país más seguro de Latinoamérica. La revolución ciudadana se caracteriza por lo investigador.